No me olvidas que te olvido, es imposible, por toda mi alma está, por toda de tus huellas. Huellas que humedecen estos labios secos, que se enrojecían con tus besos. Huellas de tu cuerpo ardiendo en deseos, huellas que hoy tan solos son recuerdos. Sabes que aún hasta hoy disfruto de tus huellas, aunque me has negado el fruto de tus primaveras. Que siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Y que siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Y que siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Y que siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. ¡Bravo!